Ahora veremos la fotografía De cuando vuelvo, vista por por la vaiz Marchito el alma, triste pensamiento Mustió la faz y herido el corazón Atravesando la existencia viscera Sin esperanza, sin esperanza No encontrar tu amor Marchito el alma, triste pensamiento Mustió la faz y herido el corazón Atravesando la existencia viscera Sin esperanza, sin esperanza No encontrar tu amor Yo quise hablarle Y decirle mucho, mucho Pero al intentarlo, mi labio embureció Ahora veremos la fotografía De cuando vuelvo, vista por por la vaiz Marchito el alma, triste pensamiento Mustió la faz y herido el corazón Nada le dije Porque nada pude Pues era de otro Ya su corazón Pues era de otro Ya su corazón Y decirle mucho Yo chico No hay 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 Gracias.